Hoy todo es felicidad para la hermosa familia que conforman Michael Bublé, 43, Luisana Lopilato, 31, y sus hijos Noah, 5, Elías, 2, y vida, 4 meses, tras el duro trance que atravesaron en noviembre de 2016, cuando su primogénito fue diagnosticado con cáncer. En una entrevista a corazón abierto y sin escatimar en halagos para sus sostenes, el cantante conmovió con sus palabras, Love, su último trabajo discográfico, es un enorme gracias para todos los que nos brindaron su cariño. Tal vez con la música pueda ayudar a otros a atravesar sus tribulaciones como ellos me ayudaron a atravesar las mías, comenzó diciendo en diálogo con Hola, Argentina. Yo no tengo idea de cuánto puedo ayudarlos pero ellos tampoco tienen idea de cuánto me ayudaron. Tanto derroche de amor, de compasión, las oraciones, la gente en la calle. Todo eso nos revitalizó en los días que no sabíamos cómo llegaríamos al final de aquella pesadilla, agregó. Por último, Bublé reconoció que sus siete años de amor con Luisana quedaron sellados a fuego tras el difícil momento que debieron sortear. Creo que, con todo lo que vivimos, Lu y yo nos enamoramos de una manera más profunda. Cuando las cosas van mal, descubrís a la persona con la que estás y, al mismo tiempo, descubrís quién sos vos. Escuchamos todas esas estadísticas horribles que dicen que el 92% de los padres que atraviesan estas crisis se divorcian. Pero yo hoy la amo mucho más.